Que cruza los motochorros, un momento de tensión extrema, pleno centro de la ciudad y lo que estamos acostumbrados a ver en estos tiempos. Delincuentes que arrebatan objetos de valor, carteras o como en este caso, le arrancan del cuello una cadenita a una chica. Calculo que fue bien en la esquina, le arrebataron una cadenita, una pertenencia a una chica y bueno, redujeron a uno ahí a la vuelta y otro más llegando a 3 de febrero. ¿Eran en moto los jóvenes? En motos. Sí, no eran jóvenes. Uno más o menos, unos 35 y el otro algo de 50 más o menos. Todos los comerciantes de la zona escucharon los gritos y la bronca de los transeúntes. Veo una moto que viene en contramano, escucho un ruido, me asomo acá y veo la moto tirada en el piso, un taxi cruzado y un montón de gente. Me comentaron vecinos que a uno, o sea, a uno lo agarraron acá y al otro lo agarraron más adelante. Inclusive creo que le pegaron algo por el estilo. Tras querer escapar, no llegaron lejos. Ninguno de los dos. La gente los detuvo. Mientras, en esta vidriera de trayectoria, la zona también se tienen que cuidar del avance delictivo. Acá el centro está heavy. Más de día, más de día que de noche. Siempre fue de noche lo complicado, ahora se está viendo de día. Muchos arrebatos, muchas situaciones de robo y todo, y descuido, ¿viste? Entonces, nosotros trabajamos ahora con la puerta cerrada, se abre de adentro para salir y se abre para que entren, porque no han robado pertenencia a gente que inclusivemente vino a comprar, así que está complicado. Se escuchan gritos todos los días, o sea, hay un grupo de WhatsApp en el barrio de comerciantes y siempre estamos avisándonos. En tal lugar robaron, hay uno raro que está pasando por acá, se fue para 3 de febrero, se fue para Mitre. Es la única forma que tenemos de protegernos entre nosotros. Ahora, ambos motochorros están a disposición de la justicia. Quizás la pena no sea la indicada y mañana, lamentablemente, vuelvan a hacer lo mismo.